Yo estaba acostumbrado a andar sin un clavo en la bolsa hasta que saqué la lotería. Tú también llena de clavos tu hogar con los sorteos de martes y viernes. Hay más de 50 millones de pesos cada semana. Lotería Nacional es de buena suerte. ¿Tampoco no? ¿Eh? Ok, éste, éste, súrtelo. Lárgatela.